Como podemos ver, continúa este proceso de pintura de las calles de la ciudad de Macas dentro del sistema de parqueamiento tarifado en nuestra ciudad. Se ha pintado ya la calle 24 de Mayo desde la Tarqui hasta la calle Cuenca y ahora se está pintando la calle 24 de Mayo desde la Tarqui hasta la Gabina Orriba de Neira. Vamos a ver si podemos dialogar con las personas que están dedicadas a este trabajo con la finalidad de conocer los detalles de esta realización del sistema de parqueamiento tarifado en la ciudad de Macas. Como podemos ver, las líneas blancas ya están pintadas. Luego tendrá el proceso de pintado de las líneas azules con los que se termina este sistema y entraría ya luego al proceso de cobro de los parqueaderos en este sector del barrio Juan de la Cruz. Permite tener un poco limpia las calles, pero también genera un poco de molestias porque la gente tiene a veces dificultades en su nivel de estacionamiento. Veamos entonces si podemos dialogar con el operador de la máquina para más o menos ir conociendo cuáles serán los otros lugares, las otras calles. Imaginamos que también la calle Juan de la Cruz será con el mismo sistema, este sector que avanza hasta lo que es el centro de salud INFA. Antes que se vaya, veamos al amigo operador. Amigo, buenos días. Ayúdenme para Mágico TV Canal 2. Vemos que está haciendo un buen trabajo pintando los estacionamientos. ¿Cuál es la actividad del día de hoy? Bueno, lo que vamos haciendo es incrementando lo que ya estaba establecido según la ordenanza hasta donde va a llegar el tarifado. ¿Hasta aquí está la calle Gabino? No, el tarifado va a llegar a la calle Juan de la Cruz, hasta la Sucre. Son las calles que va, en el momento, son las que está para hacer el tarifado. Y ahí, pues claro, todas las intersecciones. O sea, esta calle Gabino-Riva de Neira sería hasta el centro de salud INFA. Bueno, totalmente conocimiento en cuanto a eso, no. Lo que tenemos ahorita las disposiciones es llegar por aquí a la 24 de mayo hasta la calle Juan de la Cruz. Ahorita vamos haciendo primero el primer pase de base, que es el blanco, ya para después finalizar con el color azul, para ya comenzar directamente lo que es el cobro de las plazas. ¿Hasta cuándo se terminaría esto? Bueno, todo depende del tiempo que nos acompañe. Cuando se llueve, lamentablemente, no se puede hacer el trabajo. Entonces, pero estimamos que dentro de una semana, tal vez ya se esté pintando. Y ahí es la disposición de cobrar, ya de acuerdo a lo que digan las autoridades. Ya depende ya del departamento. Ayúdenme, ¿su nombre, amigo? José Luis. Gracias, estimado José Luis. Es el operador de esta máquina, que se lo utiliza para juntar las líneas que señalan el estacionamiento aquí en nuestra ciudad. Vamos a ver si dialogamos con un vecino de la zona. Buenos días. Arquitecto, ayúdeme con unas palabritas para Mágico TV Canal 2. Vemos que acá llega también el sistema de estacionamiento tarifado, arquitecto. Ah, sí. Sí, yo creo que, bueno, de alguna manera espero que se ordene más la ciudad y que el municipio pueda con esto hacer obras realmente. Sí, me parece en todo caso bien. Nos deja la ciudad un poco menos saturada de presión de vehículos que estaban antes estacionados en las calles, ¿no? Sí, la verdad es que somos acostumbrados a llegar con nuestro carro hasta el mismo centro. Y eso hasta va en contra de nuestra salud porque si dejamos el carro, los que vivimos medio cerca, dejamos el carro en las casas, podemos hacer ejercicio, caminar y mejorar nuestra salud. Es lo que tendrán que hacer, por ejemplo, en el caso de su oficina, ya no venir con el vehículo y estacionar al frente de su negocio. Sí, yo vivo a unas cuatro cuadras, dejaré mi carro en la casa y vendré a pie. Y todas las diligencias en el centro siempre lo hago a pie porque es mucha congestión. ¿Cómo mira estos sistemas que se están estableciendo en el centro de la ciudad? Estacionamiento tarifado, veredas anchas, veredas en algunos de los casos que tienen interesantes alegorías, se piensa ya ampliar hasta la calle Cuenca. Bueno, en cuanto a las veredas anchas, ya expresé mi criterio a usted hace algún tiempo. A mí me parece muy bien porque se da preferencia al peatón. Ahora se camina por las calles secundarias de Macas con toda comodidad, sin ningún peligro. Me parece que se ha ordenado bastante bien el tránsito. La gente tendrá que ir educándose poco a poco, saber a dónde tiene que ir el vehículo y a dónde no. Lo que sí me parece un poco pequeño son las dimensiones del parqueadero. Porque, por ejemplo, con mi carro yo tengo dificultades para poder estacionar. Porque son muy pequeños y a pesar de que mi carro no es grande, es un rodeo, pero no tengo el espacio suficiente para poder parquear y tengo que estar andando viendo dónde hay las posibilidades. Donde tenga facilidades para pegarse bien a la vereda con el riesgo de que los rines y las llantas vayan a rasparse, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Perfecto. Bien, arquitecto, agradeciéndole por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. El arquitecto Hugo Morales, distinguido profesional, que reside en el barrio Juan de la Cruz y trabaja en nuestra ciudad de Macas. Hoy estamos viendo, entonces, esta actividad comercial que se ejecuta en la zona de la esquina de las calles 24 de Mayo y Gavino, Riva de Neira, que empiezan también a ser tomadas en cuenta dentro de estos procesos. Y acá, en la zona del Centro de Salud Infa, vemos una gran cantidad de vehículos, así como también una afluencia de personas. El servicio de rentas internas, igualmente es un punto de migración de ciudadanos. Y por acá tenemos la Cruz Roja, es decir, es una zona que tiene cualquier cantidad de establecimientos de servicio público y bien vale la pena que el ordenamiento del tránsito llegue hasta este sector.